Asesinasteis a toda mi familia. Isabel, Isabel, quédate, quédate. ¡Papá! Era todo lo que yo tenía en el mundo. A mi padre, a mi hermano. ¡Isabel! ¡Papá! ¡No! 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 ¿Tú eras una niña cuando llegaste al día? ¡Si vas a hacerme algo, házmelo ya! ¿Qué Bachmann? ¿Por qué mató a mi padre? ¿Cómo crees que los altos mandos nazis consiguieron escapar de Alemania después de la guerra? Odessa. Una red que ayude a los nazis a escaparse de Alemania a través de España, con el apoyo del Vaticano. Claro. ¿Sabes quién es el hombre Odessa en España? Otto Bachmann. Controlando a Bachmann, controlamos a los nazis que pasan por España. Cuando los cancemos, los llevaremos ante la justicia. ¿Qué justicia vais a encontrar en este país? Si hubierais visto lo mismo que he visto yo, sabríais que la única justicia para esas personas es la muerte. ¿Quién te dice que no hemos visto lo mismo que tú? Los héroes no existen en Lucena. Solo los muertos. ¿Alguien ha pensado cómo vamos a encontrar a esos nazis entre toda esta gente? 325.000 habitantes. ¿Tú conoces la expresión, una aguja o un pajar? Es como un hilo que nos une a todos nosotros, muy, muy fino. Tú sabes, eres imposible de romper porque sabes que no vamos a dejarte solo. ¿Quién es usted? Pude llamarme Jaguar. Pude llamarme Jaguar.